MÚSICA ...del equipo rival y llevarlo de vuelta a tu base mientras proteges el artefacto de tu equipo. ¡Lomo y costillas listas para cocinar! MÚSICA Ahora eres un blanco. MÚSICA Tu compañero ha robado el artefacto del equipo rival. Tu compañero ha soltado el artefacto del equipo rival. El artefacto del equipo rival ha vuelto a su base. MÚSICA 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 El artefacto rival ha vuelto a la subasta. Asesinato en disputa. Ahora eres un perseguidor. Tu compañero ha robado el artefacto del equipo rival. Tu compañero ha soltado el artefacto del equipo rival. El equipo rival ha robado tu artefacto. Haz puntuado. Asesinato en disputa. Han robado el artefacto del equipo rival. Han robado el artefacto del equipo rival. Hooo 50C 2 Tu compañero ha robado el artefacto del equipo rival. El artefacto del equipo rival ha vuelto a su base. El equipo rival ha robado tu artefacto. Ahora eres un blanco. Ahora eres un perseguidor. Tu artefacto ha vuelto a tu base. Ahora eres un blanco. Ahora eres un perseguidor. No. Pero tú eres tu... No setempo. El equipo rival ha llamado pronti. El equipo rival ha privado. ¡Se dice que eso lo Frank digamos son el arma tendencia! Tu compañero ha robado el artefacto del equipo rival El artefacto del equipo rival ha vuelto a 13 El equipo rival ha robado tu artefacto Tu artefacto ha vuelto a tu base Ahora eres un blanco Han robado el artefacto del equipo rival Tu compañero ha robado el artefacto del equipo rival Tu compañero ha soltado el artefacto del equipo rival Ahora eres un blanco El artefacto del equipo rival ha vuelto a tu base El equipo rival ha robado tu artefacto Han robado el artefacto del equipo rival Tu artefacto ha vuelto a tu base El equipo rival ha robado el artefacto Tu artefacto ha vuelto a tu base El equipo rival ha robado el artefacto El equipo rival ha robado el artefacto Te han dejado aturdido Asesinato en disputa Asesinato doble Tu artefacto ha vuelto a tu base ¿Captado? El equipo rival ha robado el artefacto El equipo rival ha robado el artefacto ¿Para que seas cada vez? 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 El equipo rival ha robado tu artefacto. Asesinato doble. Tu artefacto ha vuelto a tu base. Ahora eres un blanco. El artefacto del equipo rival ha vuelto a tu base. Quedan 30 segundos. El equipo rival ha robado tu artefacto. Asesinato doble. Tu equipo ha ganado. El equipo rival ha robado tu artefacto. ¿Utisation? ¿T feelings? ¿Todo lo peido? ¿T sisi? ¿Tienes que es este Epic 교re? ¿Tienes que es el Osimos интересoras? ¡Así va! ¡Si! Gracias.